¿Qué es la Pascua del Señor? ¿Qué es la Pascua del Señor? Jueves Santo, Cena del Señor, Viernes Santo, Acción Litúrgica de la Muerte de Jesús y Sábado Santo, La Victoria de la Pascua, La Resurrección de Jesús. Queriendo buscar un texto emblemático que pueda reunir esas tres realidades, pues he querido traer uno de los textos más antiguos que hacen parte del querigma de los apóstoles. La verdad central que predicaban los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo. El texto es Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Me voy a permitir proclamarlo para ahora hacer un poco la reflexión sobre algunos de estos elementos. Dice el apóstol Pablo. Los apóstoles todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este texto que compone el apóstol Pablo, tiene una introducción muy interesante que le da grandeza a nuestras tradiciones y a las verdades de fe proclamadas en la Escritura o proclamadas en la tradición oral. Pablo comienza diciendo, les transmití lo que a mi vez recibí. Eso habla necesariamente de una tradición oral. Pablo había recibido esa tradición de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La recibe, la cree y la transmite. Que es en el fondo lo que hay que hacer con la palabra de Dios y el Evangelio. Recibirlo, acogerlo, creerlo y luego transmitirlo. Un proceso que a veces no funciona como quisiéramos. Porque nos cuesta recibir y queremos cuestionar. Cuando se trata de la palabra de Dios, queremos cuestionar su historicidad, su veracidad, si tiene aplicación en nuestra época o es un mensaje demasiado trasnochado y pasado de moda. Y nos cuesta recibirlo. Ah, eso sí, pero cuando llegan doctrinas de este mundo, ideologías extrañas, nos las tragamos sin digerirlas, sin masticarlas. Y a veces nos arrodillamos delante de doctrinas novedosas, sacrificando la veracidad de la palabra de Dios. Por eso la primera invitación a la luz de la palabra de este tiempo de Pascua, del Trido, es que recibamos con espíritu de obediencia y de fe la palabra de Dios. Es la única que no admite ser cuestionada, que no admite ser negociada. Se acoge con espíritu de fe. Y una vez que se reciba, el esfuerzo es creer. Porque el objetivo del anuncio del Evangelio, del anuncio de la palabra, es suscitar la fe. Así termina el Evangelio de San Juan. Estas cosas se han escrito para que crean y para que creyendo tengan vida. Por eso la palabra de Dios, cuando la leemos, la proclamamos, la acogemos, no es para tener conocimiento de geografía bíblica. No es para saber historias sobre Jesús y los apóstoles. No es un libro de biografía. El objetivo de la palabra de Dios es suscitar la fe. De la palabra y de la predicación brota la fe. Y la palabra la fortalece y la dinamiza y la compromete. Y una vez que la creamos, tenemos que dar el último paso que es transmitirla, comunicarla a otros. Porque la palabra va adelante, no sobrepasa. Por eso Pablo dirá también, hay de mí si no anunció el Evangelio. Un cristiano no se va a salvar porque cree solito y confía solito y reza solo. Esa es la primera parte. La segunda parte es saber anunciar. Quien no anunció, quien se cayó, los profetas lo llamaban perros mudos. El profeta, el cristiano, está para anunciar, no para callarse. Luego en el texto se decía en forma casi arquitectónica o matemática un esquema para que fuera conservado como profesión de fe. Y Pablo hace el enunciado de dos acciones históricas. Cristo murió, Cristo resucitó. Son las dos realidades históricas. En la lengua griega, los tiempos verbales implican connotación de exégesis y de interpretación. Cuando habla de la muerte de Jesús, usa un verbo en tiempo pasado para entender que la muerte fue histórica y fue una sola vez y se acabó. Eso es importantísimo que lo entendamos porque a veces el familiar o el amigo protestante que nunca nos faltan a cada uno nos dicen, pero ustedes, ¿por qué cada año matan a Jesús? ¿Qué necesidad tienen de matarlo cada año, matarlo cada día en la misa? Y lo que hacemos es una conmemoración, pero no es que reproduzcamos el evento histórico. Ese es tal vez el punto de quiebre que tienen en algunas parroquias, en algunas realidades que se dramatice la Semana Santa, porque la gente se queda con el dolor del actor, con la dramatización, el vestido, el llanto de la Virgen y se nos diluye el sentido. La muerte de Cristo fue solamente una, por eso están pasados. Una sola vez murió y fue suficiente por alcanzarnos la salvación a todos. Murió, por eso están tiempo pasado. Y Pablo le agrega dos complementos. Murió por nuestros pecados según las Escrituras. Eso de por nuestros pecados en alguna parte de la Escritura Antigua tenía que estar escrito que el Mesías anunciado vendría para morir por otros. De aquí hay que hacer una salvedad. Esa preposición por nuestros pecados no significa, no significa que nuestros pecados lo mataron. Hace muchos años, en las predicaciones de Semana Santa, nuestros curas viejitos predicaban y hacían llorar a la gente diciendo, cada vez que pecamos le damos un latigazo al Señor, siempre que pecamos clavamos una mano en la cruz, siempre que pecamos herimos al Señor. La criatura no tiene la capacidad de matar a su Creador. Ese por nuestros pecados no es a causa de nuestros pecados. Ese por, esa preposición por, significa en vez de. Y le voy a poner el ejemplo claro. Si yo no puedo ir a una reunión, le puedo decir a uno de mis laicos en la parroquia, hágame un favor, vaya usted por mí a esa reunión en la alcaldía. Me va a representar a mí. En vez de. Eso significa ese por. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir Pablo? Y esa profesión de fe antigua. Que el puesto que cada uno tenía que ocupar, pagando por sus pecados, ese puesto lo ocupó el Señor. Tomó el puesto de toda la humanidad para morir de tal manera que la humanidad viviera. ¿Y en qué parte de la Escritura está eso? Porque dice que murió por nuestros pecados según las Escrituras. No es sino recurrir a los cánticos del siervo doliente, en el profeta Isaías, que hemos repasado y vamos a repasar en los tres días previos al trigo. Lunes, martes y miércoles santo. En la misa del día vamos a leer los cánticos del siervo doliente. Como cordero llevaba matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía, me arrancaban la barba, me azotaban. Tan desfigurado tenía el rostro que no parecía hombre. Esa narración de Isaías es como el guión para lo que va a tener que vivir Jesús en el marco de su pasión. Esas son las Escrituras a las cuales hace alusión el texto. Por eso, si Cristo murió en vez de mí, nos ha dado libertad para siempre. Somos nosotros los que libremente volvemos a atarnos y amarrarnos a los pecados como si ya no nos hubieran liberado. ¿Qué confirma que Cristo murió? Viene el complemento, que fue sepultado. A nadie sepultan vivo. Luego, ese complemento es importante. La sepultura marca y cierra esa realidad de la muerte de Jesús. Ahora bien, muchos se han podido preguntar, bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué fue lo que causó la muerte del Señor? Tal vez una de las películas que más claro reproduce la muerte de Jesús es esa película que hace algunos años salió llamada La Pasión, de este director conocido. Que para muchos era demasiado sangrienta, demasiado cruda, pero seguramente así fue. No era común que condenaran a alguien a ser crucificado porque era una de las muertes más tortuosas, más dolorosas. Los judíos no permitían que los condenaran a la crucifixión porque era muerte exclusiva de pagano. Incluso muchos profetas del Antiguo Testamento tienen esta fórmula. Maldito el que cuelga de un madero. Luego Cristo fue condenado a morir con muerte de maldito, crucificado. Ni siquiera dignidad de profeta le dieron a Jesús porque está también en los libros del Antiguo Testamento. No se entiende que un profeta muera fuera de Jerusalén. Un profeta moría dignamente con cualquier tipo de muerte dentro de la Ciudad Santa. Y a Jesús lo mataron fuera de las murallas, es decir, con muerte de pagano. Los romanos, aunque no se inventaron la muerte de crucifixión, sí le dieron un nuevo aire en forma triste porque lo llenaron de tortura. Y siempre que iba a ser crucificado pasaba por los latigazos. Porque los latigazos iban diezmando la fuerza, la capacidad del condenado, pero iba aumentando su dolor y su angustia. Y era también común que el que iba a morir crucificado después de ser azotado le pusieran ropas encima. ¿Para qué? Para que al secarse un poquito esas heridas, al quitarle las ropas arrancara otra vez la caracha y volviera a doler peor que el mismo latigazo. O sea, que era una muerte donde se buscaba que sufriera a plenitud, que sufriera a la máxima potencia. Esa era más o menos la realidad. En la cruz, el crucificado, todos morían regularmente por asfixia. Y había dolor al respirar, era difícil sostenerse allí crucificado. En las connotaciones históricas, pues se corrige un poco nuestras imágenes de los crucifijos. Regularmente a los crucifijos los pintan con los clavos en la mitad de la palma. Y eso no responde a la historia. Porque esto es un músculo que se desgarra fácil. No se sostendría el crucificado así. El clavo siempre iba aquí, antes de la muñeca. Porque aquí se encontraba con el hueso y al alar, pues no se descolgaba. O sea, que era un dolor peor. Que tenía que perforar la mitad de estos dos huesos. Y el que era crucificado regularmente al intentar sostenerse, tenía que pasar asfixia y dolor. Y tenía que recostar la espalda al madero. Y eso creaba más dolor por las llagas de los azotes. Luego la muerte del Señor, le recuerdo eso para que entendamos que no fue una muerte dulce. A veces, algunas películas de la pasión, Jesús llega a la cruz rosadito y bien maquillado, como si no hubiera pasado nada. Y así no llegó. Llegó descompuesto. Y a eso marca todo lo que hace el pecado de nuestra vida. Nos desfigura. Nos quita la dignidad de hijos de Dios, haciéndonos parecer monstruos, como seguramente llegó Jesús a ese momento de muerte. Una muerte que fue entonces por asfixia, la del Señor. Cuando los crucificaban y habían fiestas cercanas, como en el caso de Jesús, pues aceleraban la muerte. Los dos ladrones no habían muerto. Por eso les quebraron los pies para que murieran de asfixia inmediata. Cuando fueron los de Jesús, ya había muerto, entonces no tuvieron que partirle los huesos. Entonces fue una muerte trágica y difícil la del Señor. Esa sepultura entonces que él va a vivir, pues marca la prueba positiva y fehaciente de que la muerte de Jesús fue real. Hubo algunas herejías antiguas, incluso que están marcadas en el libro de los hechos de los apóstoles, donde ni siquiera los fariseos mismos se convencían que Jesús después de muerto iba a dejar de obrar. Por eso ponen guardias. Y se inventaron algunos, como herejía, que Jesús no había muerto. Unos decían como herejía que Jesús no era hombre, sino que era un ángel con apariencia de hombre, que se hizo el muerto como ángel y después salió volando. Otra herejía decía que Jesús lo que sufrió fue un ataque de catalepsia, que quedó sin signos vitales y que al rato volvió y salió de la tumba solo. Son herejías de la época para detectar la grandeza de la muerte. La muerte fue real, porque es sepultar y da muerte al pecado, para renacer a una vida nueva. Luego viene la segunda realidad histórica. Y resucitó, también con dos complementos, al tercer día, según las Escrituras. ¿Qué quiere decir esa segunda realidad? Que en alguna parte de la Biblia tiene que decir que el Mesías anunciado después de morir iba a resucitar al tercer día. Entonces uno comienza a buscar, bueno, ¿y dónde está? Entonces algunos dirán, no, cuando Jesús predicó allá en Mateo, que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el seno de la ballena, así tendrá que estar el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Pero no casa, porque el primer testimonio de la resurrección es de primera Corintios, el texto que estamos hablando. Luego Pablo no conocía el Evangelio de Mateo escrito. Luego no hace alusión a ese texto de la Escritura. Cuando dice según las Escrituras, está hablando de textos del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte del Antiguo Testamento encontramos que el Mesías iba a resucitar al tercer día? Hay un texto un poco desconocido. Se los voy a leer, está de la colección de los profetas, Oseas, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el profeta? Dentro de poco nos dará la vida, al tercer día nos levantará y viviremos por siempre en su presencia. Esto es bien interesante. Nos levantará dentro de poco y al tercer día viviremos en su presencia para siempre. Si quisiéramos un texto concreto, podría ser ese al que hace alusión Pablo. Pero más que un texto concreto, los estudios bíblicos nos han llevado a pensar que no se trata de 72 horas, que suman tres días normales, sino que habla más bien de un tema teológico. Y podríamos entenderlo como el tiempo que Dios se toma para salvar a los justos. Les voy a mencionar algunos eventos. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, al subir al monte, al tercer día de estar en el monte, Dios interviene y le dice no mates al muchacho, ya veo que me amas, mata a ese cordero que está enredado allí. Cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, al tercer día de estar en la cima, Dios comienza a hablarle para darle las tablas. Cuando Dios le dice al profeta Elías, sube al monte Carmelo porque voy a pasar, al tercer día de estar en el monte Carmelo, Dios pasa en suave brisa. Luego más que tres días de 24 horas es el tiempo que Dios se toma para dejarse ver y para intervenir en favor del justo. Esa es más o menos la idea de la cual habla el apóstol Pablo con ese complemento, según las Escrituras. Ahora bien, ¿qué prueba que Cristo resucitó? Atención con esto. La prueba no es la tumba vacía. Vamos a leer ahora en Pascua, cómo la Magdalena después de avisarle a los discípulos, Pedro y Juan salen corriendo y Juan lo narra como una competencia atlética que el más joven llegó primero pero que no entró y luego llegó el segundo que era más viejito y ese sí entró literalmente como Pedro por su casa y luego entró el que llegó primero y anota el evangelista vieron y creyeron. ¿Qué creyeron? Lo que dijo la Magdalena, que el serpulcro estaba vacío. No creyeron en la resurrección. Por eso la tumba vacía no prueba que Cristo resucitó. Es un signo, pero no la prueba. Lo que prueba la resurrección son las apariciones. Los evangelistas y el libro de los hechos cuidan mucho cuando hablan de las apariciones de Jesús porque no dicen que Jesús fue visto por los discípulos. Dicen que Jesús se apareció, se dejó ver por ellos, que son dos cosas muy diferentes. Tal vez todos hemos tenido la experiencia, cuando perdemos un ser querido, dice la mamá, la abuela, el nieto, es que me parece ver al abuelo sentadito en la silla porque todos los días se hacía leer el periódico. Es que me parece verlo en toda parte. A veces nos resistimos a dejar ir a los seres queridos y nos parece verlo en todos los lugares. Para muchos la resurrección de Jesús fue solamente en la mentalidad de los apóstoles, que amaban tanto al maestro que les parecía verlo en el monte donde predicaba, les parecía verlo en las calles donde curaba. Por eso no fue visto por los discípulos. Ese no es el verbo. Es Jesús se dejó ver y se les apareció. La iniciativa fue de Jesús. No fue una sensación de los discípulos, fue iniciativa de Jesús. Esas apariciones prueban que Cristo resucitó. Por eso hace varias. Primero se le aparece a Cefas, a Pedro, y lo nombra con el título que Jesús le dio, la roca, Cefas. Porque iba a ser la cabeza de la iglesia. Tenía que fortalecer la fe del apóstol Pedro para que sostuviera toda esa tradición de fe que venía. Luego se le aparece a los doce, los principios de la iglesia naciente. Hasta ahí podía ser refutable por los judíos, que podrían decir, eso es invento de ellos, se pusieron de acuerdo para decir esa mentira. Pero dice luego, se apareció a más de 500 hermanos juntos. Ya es una multitud. Ya es muy difícil que 500 se pongan de acuerdo para decir una mentira. Y todos tuvieron experiencia, unos de fe, otros que eran simples observadores, vieron esa aparición de Jesús resucitado. Por eso esas apariciones del Señor marcan y confirman su propia resurrección. Y termina Pablo diciendo, por último, se me apareció a mí como a un aborto. ¿Por qué ese término tan grotesco? Es decir, se me apareció a mí fuera de tiempo. Como dicen las viejitas, cuando ya no se usaba, porque ya había pasado todo el evento. Sin embargo, la experiencia con el resucitado avala la tarea de un apóstol. Cuando iban a elegir el sucesor de Judas, el que se ahorcó, una de las condiciones es que haya sido testigo de la resurrección. Porque encontrarse con el resucitado le daba a uno el galardón de ser apóstol. Que este tiempo de Pascua que estamos viviendo sea para todos una ocasión para encontrarnos con Cristo muerto y sepultar nuestros pecados, dejarlos allí para siempre, resucitar con Él a una vida nueva, una resurrección que implica siempre la capacidad de recomenzar, como lo hizo el apóstol Pablo y también que al experimentar esa resurrección podamos anunciar y hablar en su nombre. Que Cristo, Pascua Eterna del Padre, llene nuestra vida, nuestro corazón, nuestras familias y la iglesia entera de ese aire nuevo, de la Pascua Florida que hablaban los catecismos, donde todo vuelve a comenzar con la ayuda del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!